Al dos por uno, una tarde de febrero te encontré Al dos por uno, de repente te amé y te amé De las manos, muy felices caminamos, pero hoy dices que te vas Si lo siento, esto duele, hice cosas que estuvieron mal Ay que idiota, te he perdido para siempre, hoy me quiero emborrachar Que venga la banda, que toque corrido, rancheras y sones, canciones de desamor Vengan mis amigos a pistear conmigo, aquí hay aguardiente, tequila corriente Para el bucanazo y no alcanzó Si alguien borracho me miran llorando, gritando su nombre Es que al dos por uno, ella es mi gran amor Que venga el norteño, que toque corrido, rancheras y polcas, canciones de desamor Que truene la tuba, aunque cada nota Crezca y más crezca, al dos por uno Este maldito Y perro dolor Que venga la banda, que toque corrido, rancheras y sones, canciones de desamor Vengan mis amigos a pistear conmigo, aquí hay aguardiente, tequila corriente Para el bucanazo y no alcanzó Si alguien borracho me miran llorando, gritando su nombre Es que al dos por uno, ella es mi gran amor Que venga el norteño, que toque corrido, rancheras y polcas, canciones de desamor Que truene la tuba, aunque cada nota Crezca y más crezca, al dos por uno Este maldito Y perro dolor En el que no alcanzó Amor 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 Gracias por ver el video